Aquí estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Recibimos a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Tony Peña Guava, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales. Tony, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue de año todos ustedes. A depósito de un diciembre muy activo. Sí, demasiado. Y veo que está entrenando una chivita el año nuevo. Eso es anti-COVID. Cuéntenos cuál es el saldo del gobierno respecto a las políticas sociales que fueron aplicadas en diciembre. Espectacular, porque es que nunca se ha visto una inversión tan grande. Mira, solamente el bono navideño fueron 1.750.000 tarjetas. Esos son 2.625 millones solamente el bono navideño. Le agregamos ya al final la última cuota, ¿verdad? De la tarjeta supera, que son 1.350.000, 1.000 pesos más. Esos son 1.000.350.000 pesos. 3.350 millones. Solamente ahí hay más de 4.000 millones de pesos. Entonces, tú pones los comedores económicos, que subieron de 50.000 raciones a 100.000 raciones diarias, por el mes de diciembre y también este mes de enero. Más de 500 cenas para 500 personas comunitarias en todo el país. El programa Pinta Tuario, que estaba en diferentes puntos gráficos del país. El Inespre, que tenía una especie de canastas que costaba 1.000 y pico de pesos y la dejaba por 500 pesos. Esos son parte de los programas que tuvimos todo diciembre. Lo que queremos decir es que nunca había una inversión social tan poderosa de parte del gobierno como la que tuvimos, o sea, que cerramos totalmente en alta y estuvimos trabajando hasta prácticamente ya a finales de año. ¿Pudiera estimarse entre 8 a 10.000 millones de pesos? No, digamos más de 6.000 millones de pesos. ¿Más? De 6.000 millones de pesos. No, más de 6.000, eso sí, pero... Sí, pero son buenos, porque el gobierno lo que inventía antes era 1.500 millones de pesos. Por todos esos programas que usted agrega, pues obviamente, porque 6.000 fue lo que se identificó claramente que se iba a dar. Sí, entre 6.000 y 7.000 millones de pesos ahí. Pero es una suma sumamente importante porque nunca se había hecho. Además, tú sabes que fuera de eso la inversión que hace el gobierno, con el suelo número 13, y hay muchas instituciones que también dieron un bono importante, o sea, que viene siendo prácticamente un suelo 14, una gran parte de las instituciones del Estado americano, a través del bono de los indicadores. Si hay instituciones que suben indicadores por encima del 90%, se les permite, muchas de ellas daban un suelo número 14, muchas instituciones de las públicas. Tony, ¿se ha pensado en asociar estas asistencias sociales a algún servicio al Estado? Que no sea simplemente darle el dinero a la gente, sino que la gente preste algún servicio. Bueno, en el caso de Súperate, tú sabes que tienen las condicionantes. Tú tienes que mandar a los niños al colegio, las familias tienen que educarse, hay un seguimiento permanente de la familia, hay economía familiar, economía rural, hay casa sombra, se hace todo un trabajo en ese sentido, y hay cuarenta y no hay CPP. ¿Y se da seguimiento? Eso te lo puede explicar, especialmente en el trabajo de la Reyes, que parece que hay una política social. ¿Y se da seguimiento? En el caso de nosotros, en el caso de nosotros, ya nosotros tenemos un bono nuevo, y te doy a ti como primicia que este sábado vamos a entregar los primeros 300 bonos de construcción en Baradona, donde nosotros pusimos en ejecución el mes pasado, ya ha deshabitado las asociaciones sociales, fue allá, se reunió con las forreterías, hicimos los acuerdos, y entonces ya a partir del lunes 10 van a canjear esos bonos de construcción para arreglar las casas, 300 casas. Eso también lo tenemos en Monteplata. Eso es un programa nuevo de Gabinete Política Social, en el cual estamos haciendo mucho más expedito, y es un subsidio nuevo que vamos a hacer. ¿Qué monto tiene? Es un monto que va oscilando entre 50.000 a 150.000 pesos. Entonces, dependiendo de cómo esté la casa, van los ingenieros a hacer la evaluación, bueno, hay que cambiar la presión, hay que cambiar el piso, hay que hacerle un baño, hay que cambiar el SIM, entonces hacemos una evaluación, y va a hacer esa evaluación, se le emite una tarjeta a esa persona, y entonces en los comercios, ¿verdad?, de ese municipio, en este caso forretería, va y cambia conjuntamente, ¿verdad?, con un técnico de nosotros, va y cambia ese bono, ¿verdad?, por construcción, la forretería lleva sus materiales a la casa, y entonces se contrata a nivel local, ¿verdad?, a través de las alcaldías y de la gobernación, se contrata el personal, y entonces esa mano de obra, queda en el municipio, y arreglan esas casas. ¿Y con qué criterio? ¿Cuántas casas se van a beneficiar? 300 comenzando. ¿Y con qué criterio se eligen? Eso se elige, la gobernación, en conjuntamente con las alcaldías, y también la Junta de Vecinos, se ponen de acuerdo con esas casas de intervenir. Este es un piloto nuevo, donde vamos a intervenir mil casas en Monte Plata, y se sienten para una. Pero ya lo que se ve desde ahora es que se van a generar miles de casas a través de ahí, porque no solamente se está haciendo a través de mi oficina, se van a utilizar diferentes oficinas del Estado, comenzando con el Ministerio de la Vivienda para eso. ¿Por qué? Porque es un subsidio. Al ser un subsidio, va directamente a las personas que más lo necesitan para generar las casas, y se va a hacer en todo el territorio nacional. ¿Pero hay algún tipo de criterio de qué características tienen que tener las casas? Son gente de extrema pobreza. Son casas de extrema pobreza, en las cuales vamos a hacer una intervención importante para generar las casas. Porque el costo de una casa hoy en día está entre 600 mil, 800 mil pesos en la casita. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Bueno, con el costo de una casa, bueno, podemos generar las 5, 6. No tenemos los grandes recursos para poder hacer tantas casas. Entonces, lo que pensamos es hacer una reparación de vivienda, ¿verdad? En todo el país, importante, el gobierno dominicano, a través de este nuevo subsidio. Porque los programas que nosotros estamos diseñando, el gobierno de la Ciudad, para que la gente lo sepa, son subsidios. Hacer subsidios, supérate un subsidio. Entonces, 24, que hay mi programa, en la cual ya vamos a abrir 100 centos de año. Tenemos 25 abiertos. Entonces, vamos a abrir 1, 2 centos. Es un subsidio. En la cual se le da la comida, se le da los recursos de Infotech, se le da mil pesos mensuales para que lo consuman las razas, para la comida de ese joven. Se hace también el subsidio también. ¿Por qué no estamos haciendo a nivel de subsidio? Porque hay una limpieza. No hay forma en que haya corrupción. ¿Tú me entiendes? Es una forma en que se deposita ese dinero en la cuenta de subsidio de la gente pública social, va directamente a la mitad de los subsidios sociales y se le emite una tarjeta a esa persona para ese beneficio. Bueno, el traude siempre es posible. No hay forma. Así. Recuerda que el dinero que nosotros hemos recuperado, que es bueno que tomó ese tema, que usted vio en diciembre que hemos agarrado mucha gente, no fue con la tarjeta de bono navideño. Yo hice la aclaración. Pero lo que pasa es que cuando se puso Quédate en Casa, conjuntamente con Pati y el programa Fase 1 y Fase 2, en el caso de nosotros de Quédate en Casa, había, en este caso, 760 mil personas al principio que se pusieron con la cero en la entidad electoral. Después se reduban 550 mil. Y lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo es cambiando eso para el sistema de tarjetas, porque había 800 mil tarjetas que nunca había ningún problema. Entonces, son 550 mil personas, que es lo que hace el millón 350 mil personas. Lo hemos estado trabajando durante todo este tiempo para cambiarlo para tarjetas. Y pensamos ya en este trimestre, ya haber cambiado a todo el parque para tarjetas. Cuando va a hacer eso, prácticamente no va a haber robo. Ahora, ¿qué pasa? Con la cero en la entidad electoral fácilmente. ¿Por qué? Si tú te conoces, por ejemplo, de tu abuelo, ¿cuál es el número de cédula? Tú puedes cambiar perfectamente. Entonces, lamentablemente, ha habido una serie de comerciantes inescomprudosos. Son pocos, pero lo ha habido. Ya han prestado los verifones. Entonces, al prestar los verifones, entonces, han hecho, ¿verdad?, con esa tecnología, un robo importante del sistema de ayuda social. ¿Qué hemos hecho nosotros? Fuimos directamente a la procuraduría, nos reunimos con delitos electrónicos, hemos estado trabajando, y hoy en día tenemos más de 50 personas, al día de hoy, sometidas a la justicia en todo el territorio nacional. El último es Santiago, donde se pudo comprobar que se robó 19 millones de pesos. Se le gastó ayer, tres meses de medida de corrupción. Es bueno que ustedes sepan que hay más de mil comercios que nosotros los sacamos de las redes de ambientamiento social. ¿Por qué? Por sospecha. Porque se supone que un comercio puede tener, en el momento que emitimos el dinero a la tarjeta, 200 o 300 transacciones. Eso está normal. Ahora, ¿cómo un negocio puede tener 2.000 transacciones? 3.000 transacciones, no hay forma. Y entonces, ¿ustedes dan cuenta de que transacciones a la madrugada? ¿Cómo van a ser a la día de la noche o a la noche? Nadie va a comprar a una hora de la mañana. Entonces, por sospecha, nosotros sacamos más de mil comercios. Es bueno que ustedes inviten en un momento también a Dina Reynoso, la directora de la Administración de Sociedad Sociales, para que le expliquen también ese tema, por eso hemos estado trabajando, reversando parte de ese dinero y metiendo mucha gente presa, que se han robado las ayudas sociales. Pero pensamos ya que en este trimestre ya vamos a tener ya todos esos 550.000 personas ya con tarjeta y entonces ya prácticamente no habrá robo de miedo. Y en el caso del bono de construcción, que es un monto significativo para una sola persona o una sola familia, ¿qué controles se van a establecer? Bueno, lo primero que es un subsidio. Te dije, hay un levantamiento que se hace con la gobernación, con las alcaldías, la Junta de Vecinos. Deciden cuáles son las casas que van a intervenir. Entonces ya van los ingenieros, ven qué tipo de bonos hay que aplicarles, si son 50.000, 60.000, 70.000, ¿verdad? Entonces, con ese experticio técnico se emite un bono a esa persona para que lo pueda canjear, ¿verdad? En las ferreterías del sitio, en este caso del municipio. Por ejemplo, en el caso de nosotros tuvimos que hacer un acuerdo con las ferreterías que podían dar ese servicio en el municipio de Maragona y se le puso los verifón. Y se comprobó y se pusieron en el sistema porque hay gente que no está informalmente en el sistema. Se pusieron, se dieron cuenta si podían dar ese servicio, si podían dar el acarreo para llevar los materiales y entonces se emitió el acuerdo con ellos y ahora van a poder cambiar los decientos beneficiarios, esos bonos, esos materiales se los han llevado a su casa y entonces se contrata la mano de obra local. ¿Qué es lo bueno de eso? ¿Quién tiene el control? La contrata la gobernación juntamente con las alcaldías. Ok, ¿y si ustedes tienen el control final? Pero también vamos a hacer también pequeños sorteos también para ingenieros para que también compañía de mis pymes que es un proceso también que se puede hacer en compra y contrataciones también puedan acceder también a poder arreglar esas casas también. O sea, lo vamos a hacer porque ustedes van a tener el control de la ejecución. Claro, totalmente. Para que no se distraigan. Claro, hay una supervisión permanentemente del departamento de infraestructura. Pero ¿y por qué se está haciendo bajo la modalidad de un bono cuando entonces tomando en cuenta los componentes lo que tendría más sentido es que la totalidad de la reparación corra por el gobierno y se puede buscar más eficiencia? Bueno, no, lo primero es que el bono te da la garantía de una limpieza del proceso. ¿Verdad? Porque se está comprando directamente a esa funetería a través de ese bono ¿verdad? De reconstrucción en la cual hay un servicio que se da directamente entre la persona que va a consumir el bono y en este caso el comercio? Bueno, no hay intermediación de parte de nosotros en este caso lo que daría sería un límite de cuánto es la inversión que se va a hacer en cada casa. Porque es que lo importante por eso que va el departamento técnico y dice, bueno, esta casa quizás lo que le falta es cambiar el piso el piso es lo que cuesta son 40 mil pesos ¿verdad? Bueno, pues eso es cómo se le da en base a esa cantidad ¿para qué? Para que no exista recursos mucho más allá de lo que se necesita sino que se aplique exactamente y satisativamente lo que se vaya a necesitar. Miren, señores, yo le puedo decir a ustedes que no hay nada que pueda dar más satisfacción a un gobierno que regale la casa a la gente. Lamentablemente en el interior del país tenemos mucha gente que vive en condiciones infrahumanas. Mucha gente con piso de tierra mucha gente con el techo totalmente desvadecido viven de una forma muy precaria y yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno son dos cosas primero tratar de titular a esa gente que lo ha hecho con lo que ustedes sepan que en estos 16 meses se han titulado más personas que en los últimos 8 años del gobierno de Daniel Medina en este gobierno del presidente Luis Abinadero y que nosotros lo que estamos en después de la discusión que hemos hecho en el sector social ¿qué es lo más importante para la gente? La salud la alimentación y su techo entonces vamos a enfocarnos socialmente y tratar de resolver a la gente un cambio de vida porque es que lo que estamos haciendo en el ambiente político social lo que queremos es transformar la vida de la gente con nosotros como un joven que está en conflicto con la ley en un barrio lo ponemos a estudiar con el infoteo le damos la comida a los comedores económicos le damos la funda al final del plan social le ponemos mil pesos con un bono para que pueda comprar también en las razas ellos pueden tener acceso también a tener su tarjeta de cenaza los bienes son deportivos le damos cursos de tres meses hasta dos años nosotros vamos aprovecho para decir que en febrero vamos a tener la primera relación de más de 300 jóvenes de eso que es un cambio de vida hay jóvenes que están al día de hoy trabajando y que están a 90 30 mil pesos y que estaban en un momento prácticamente delinquiendo y que hoy en día son ya profesionales técnicos le estamos haciendo un cambio de vida cuando yo te arreglo una casa y te la pongo por lo menos que tenga su bañito que tenga su pisito que tenga el cín por lo menos bien arregladito que la gente pueda dormir tranquila que muchas veces cuando llueve lamentablemente no puede estar dentro de la casa pues está transformando la vida de esa gente muy bien entonces que lo que queremos el gobierno es transformar la vida de la gente mejorar la calidad de la vida de la gente Tony ¿por qué no se ha considerado ejecutar un plan como este tan especializado en esta materia en el ministerio de vivienda? si claro yo también ellos son parte lo que pasa es que socialmente nosotros tenemos el trabajo porque primero nosotros somos los que tenemos primero los que podemos emitir el bono y no podemos emitir el bono los que podemos emitir el bono somos nosotros porque tenemos la mitad de los asociados sociales y además socialmente tenemos el mal para la pobreza a través del CIUV nosotros sabemos entonces cuáles son los pobres que existen en el país y tenemos cómo nosotros poder llegar a hacerle con la red de avalamiento social la compra directamente a las coleterías entonces lo que vamos a hacer es que diferentes oficinas del estado entre ellas el ministerio de la vivienda va a trabajar conjuntamente con nosotros para emitir esos bonos para que la gente pueda reconstruir sus casas en una gran parte del país pero es que el mecanismo del bono no deja de sonar mucho menos eficiente que otras opciones primero porque no hay nada más eficiente que un subsidio porque no hay forma que pueda haber primero la realidad nos demuestra que son corrompibles también porque lo vemos en la práctica si no no tuviéramos los 50 sometimientos que usted mismo nos dice que hay número uno no un momento yo te expliqué bien claro que hubo no ha sido con bonos no no te dije que en el proceso de la pandemia en el gobierno de Adilio Medina existían 800 mil tarjetavientes de en ese momento del programa Solidaridad y entonces no había tiempo para emitir tarjetas y entonces apuntaron verdad con cédula de identidad electoral 760 mil personas entonces con la cédula cualquier tipo de distribución de fondos y entonces ese dinero que se han robado no ha sido el dinero de la tarjeta cualquier tipo de distribución de fondos tiene algún tipo de vulnerabilidad o sea no hay ningún mecanismo 100% blindado el sistema tiene 17 años en Hades y tú no has dicho que prácticamente no ha existido robo con la tarjeta prácticamente no prácticamente no la ha habido porque porque tiene el sistema de seguridad es bueno porque estamos hablando de que este bono en el año 2022 vino la licitación nueva donde vamos a emigrar a una tarjeta mucho más segura con un chi 2.0 para ser mucho más segura como si fuera igual o más que la que tiene cualquier banco entonces este bono que primero se le entrega a a la persona que no es experto en construcción es una familia para que compre a nivel local en un pueblo donde los materiales de construcción necesariamente tienen costos más altos con una intervención de la gobernación que va a ocurrir con unos gastos al final tiene que sumerterse a la red del movimiento social tiene unos precios controlados si no vende esos precios no puede vender pero no es más eficiente que el estado ejecute directamente esas remodelaciones de viviendas bueno está ejecutado el estado juntamente con el estado ¿cómo que hay un bono que se ejecuta en una ferretería pero el estado porque la mitad de sus siglos sociales del estado se está haciendo un proceso más limpio mira que es más esperito hacer una compra de miles de millones de pesos con gente que no sabe cómo va a vender qué te va a llevar qué no te va a llevar que no hay ningún nivel de control ahora también vamos a la rejunta de vecinos donde está la gobernación donde están las alcaldías donde está la mitad de sus siglos sociales donde está nosotros como oficina ejecutora son muchos ojos que están arriba de eso y cuando tú vas a cambiar un bono tú no puedes ir solo tú tienes que ir con un con un supervisor tú me entiendes que te va a llevar eso ¿sabes por qué nosotros tenemos que ir con un supervisor y llenar una planilla porque no se puede perder un tornillo de eso eso va directamente a ese sitio y desde que llegas ahí entonces comienzas una vez a arreglarla juntamente con la contratación que se hace de personal o sea es un proceso que está de nada se está totalmente amarrado suena bastante especializado para que lo ejecute una familia de bajos recursos no es que la gente no lo ejecuta no 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 son beneficiarios que tienen ese bono lo ejecuta la oficina de nosotros conjuntamente con la gobernación las alcaldías de la junta de vecinos lo ejecutan ellos ellos son beneficiarios porque nosotros tenemos el SIUV en el mapa de la pobreza y sabemos casualmente se va a aprobar un nuevo barrido de año 2022 porque el producto de la pandemia ha habido una movilidad de la pobreza entonces vamos a un nuevo barrido se ha aumentado la pobreza va a haber un nuevo barrido para conocer en realidad cuál es el nuevo sistema de pobreza ¿en cuánto ha aumentado la pobreza por efecto de la pandemia? no prácticamente está ya casi en los niveles ya de ante la pandemia se han recuperado casi recuerden que el empleo el empleo formal se ha recuperado inclusive se ha superado en el caso por ejemplo de la zona franca estamos en un récord estamos en 190 mil ese es el empleo informal que todavía falta todavía un poco ¿cuánto ha aumentado la pobreza? no hoy en día digamos que lo que ha aumentado es un 1% ¿1%? 1% los programas sociales que ha hecho el gobierno el trabajo que ha hecho el gobierno ha mejorado sustancialmente la situación el pueblo americano hoy en día es uno de los países que tienen no solamente de América Latina sino del mundo que está viendo totalmente que su economía se ha dinamizado bueno habría que decir que el gobierno ha aliviado tenemos ciclo histórico por ejemplo en zona franca lo que habíamos llegado durante las 184 mil empleos hoy en día hay 190 mil empleos el mismo ministerio de economía planificación y desarrollo ha reconocido que no se tiene la misma calidad de empleo que hay más empleos informales que los formales y eso lo dice el ministerio no nosotros sí claro te diría que el empleo formal se ha recuperado en el periodo informal todavía falta ahora la época dominicana está totalmente abierta todo puede indicar que este diciembre se va a romper récord de los diciembres que ha habido en todo en la época dominicana en la cantidad de gente no residente que ha venido en la época dominicana se supone que en este año 2022 se va a recuperar el 100% del turismo dime qué país puede decir ya todavía con la pandemia que está rodando que va a recuperar más del 100% de su empleo formal qué va a recuperar su turismo prácticamente en ningún país del mundo entonces nosotros estamos en eso hoy en día tenemos un problema sanitario que a pesar de que había una exponenciación del virus pero al día de hoy no hay una gran letalidad no está muriendo gente entonces el gobierno se ha ocupado de esa situación tenemos un gobierno con roto social un gobierno que ha mantenido la macroeconomía un gobierno que tiene un crecimiento y que inclusive lleva una decisión fundamental que hizo el gobierno aquí hay gente con presiones de 3 mil pesos que hizo la nivel de 10 mil pesos a todos una entrevista amplia sobre el tema Tony una cosa final porque entiendo el bono por las precauciones de Laura entiendo el bono como una referencia de lo que se le va a asignar a la familia por la forma en que se va a ejecutar el experticio técnico que se le haga esa tasa es que dice cuál es el monto porque los monto tienen un topo no pueden pasar de ahí el bono será una referencia de decir que a mí me tocan 50 mil porque es lo que necesito arreglar el piso por ejemplo ahora la pregunta aquí viene lo siguiente estas casitas se van a reparar en un entorno de pobreza claro que si mi casita está pobre a lo mejor Laura vive al lado mío pero vive mejor que yo y no le toca el bono a mí me toca ¿incluye eso algún proceso de higienización al sector donde me están reglando la casita? ya eso es un caso de la alcaldía limpiar las casas pintar las casas y de obras públicas no las casas obviamente se van a pintar también se van a poner de una forma decente porque lo que queremos señores miren lo que estamos trabajando socialmente como en el caso mío que trabajo todos los días y que tengo programas focalizados directamente a mejorar la calidad de la vida de la gente nos damos cuenta primero yo tengo un programa de salud dentro del gabinete que no tiene ningún costo para el Estado comunicado estamos conseguiendo donaciones multimillonarias en medicamentos en Ciudad de Rueda y los regalos y ustedes beben permanentemente y en todos los hospitales lo estamos regalando o sea porque mucha gente cree que yo compro medicina no yo no compro medicina nosotros tenemos una serie de personas que nos hacen donaciones importantes y se agarman directamente a los hospitales eso mejora la calidad de vida porque hay gente que no tiene para comprar pastillas de la presión señores solamente al encar yo le he dado más de 400 millones de pesos en medicina tú sabes lo que cuesta un enolí un 466 167 mil pesos para 30 pastillas dime tú qué persona pobre de clase media no puede comprar entonces el Estado está para resolver esos problemas no tiene alto costo pero gracias a Dios tenemos donantes que nos están regalando esa realidad entonces los que viven con la realidad día a día somos nosotros que sabemos lo que está pasando con gente que no tiene la calidad del servicio de salud porque hoy en día los medicamentos son muy caros con gente que vive realmente en una situación de pobreza que es una gana de llorar entonces cuando vemos esa situación el Estado tiene que tratar de resolver el problema de esa gente cuando vemos esos jóvenes que están delinquiendo o que lamentablemente están confiando con la ley y nosotros podemos regatar miles de esos jóvenes cuando ellos estudian una carrera técnica hasta el 14-24 y ofrecerle una estabilidad durante el tiempo que tenga esa carrera técnica que en este caso no tiene límite y puede coger varias estamos cambiando ustedes van a ver gente que va a decir yo era un potencial delincuente hoy en día yo soy un emanista y ya estoy trabajando y tengo mi tallercito ¿te hace eso de la mano con el Infotec? sí, claro el Infotec era las clases y es un subsidio el 14-24 es un subsidio también gracias a Tony Peñaguaba coordinador del gabinete de políticas sociales por haber estado con nosotros de esta forma también llegamos al final de esta entrega gracias por la sintonía nos vemos mañana